¿Cómo se acercan las fiestas? ¿Cómo desde el IPA van a reforzar los operativos para fin de año? Sí, eso es lo que se va a hacer como todos los años, venimos trabajando así. Estas fiestas, que son digamos de las más importantes del año, vamos a reforzar los operativos, vamos a trabajar en forma coordinada y constante con los municipios de Yerbabuena, Tafibiejo y también por supuesto con la policía de Tucumán. ¿Cómo se van a hacer y cómo se van a instrumentar? Sí, los controles van a estar dados sobre, digamos, los accesos a los distintos lugares de mayor influencia de público, como ser la rotonda en Yerbabuena, para subir al cerro, el tema de los controles en los distintos lugares de Tucumán donde posiblemente sea el tema de los chicos que salen y que llegan a esos lugares, como por ejemplo las zonas de Yerbabuena. Los controles están sinceramente relacionados con los controles de la venta de alcohol, pero también vamos a estar junto con la policía vial para hacer los controles de alcoholemia, o sea, en distintos puntos de la provincia que van a estar puestos los controles para evitar que los conductores conduzcan en... ¿Desde qué hora en eso van a realizar los mismos? A partir de la medianoche del día 25 y del día 31. El próximo día posiblemente sea un poquito en los balnearios, pero están andando toda la noche del 25, así que posiblemente podamos dirigir algunos para los balnearios. ¿Con esta semana comienza el verano y con ellos también la temporada en cada uno de los sectores? ¿Cómo se han pensado los operativos en estas villas turísticas? Sí, ya están, posiblemente nosotros venimos trabajando durante todo el mes sobre los distintos lugares donde vamos a estar apostados, o sea, con pernotas de un grupo de fiscalizadores, ¿para qué? Para lograr mejores resultados. El año pasado ha sido muy bueno, en la zona del Moyar, por ejemplo, donde ha habido controles, donde los chicos se han podido divertir y han estado, digamos, seguros. Así que de esa misma manera vamos a estar tanto en Tafí del Valle, en el Moyar, en Amalcha, en San Pedro de Colalao. Así que es una forma de poder estar y dar respuesta a la comunidad.